Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo tocándome en la puerta Pero el color de su sol, su pelo, su cara es pa' moverlo Tiene todo como no desearla Es el color de su sol, su pelo, su cara es pa' moverlo Tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Decir mi secreto, pa' cambiar el libreto Lo que te quiera amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Pelé con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas El color de su sol, su pelo, su cara es pa' moverlo Tiene todo como no desearla Es el color de su sol, su pelo, su cara es pa' moverlo Tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburón te esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tíguere W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucho lo que te digo Si supieras que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Es el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!